... Elena y Rudy se casaban a propósito el 17 de junio de 2018... ...último fin de semana de la primavera... ...una fecha de lo más significativa... ...al representar el final de una etapa... ...y el inicio de otra... ...una vida en común que se concreta oficialmente hoy... ...y que nace fruto del amor. ¡Suscríbete al canal! El sol resplandecía ya desde las nueve y media de la mañana... ...en el número 250 de la calle General Ricardos de Madrid... ...el día en la casa de sus padres... ...Rudy nos recibía aparentemente tranquilo... sumamente pensativo y radiada serenidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos dirigimos a Boadilla del Monte. Loving you. That's what I want to do. Gracias. 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 En la suite del antiguo convento la novia nos recibía luciendo todavía un fina bata de una fina bata de seda blanca. Andaba ya maquillada y peinada decía no estar acostumbrada a llevar el pelo recogido en un moño bajo y se mostraba algo preocupada por su aspecto que por descontado era maravilloso. Gracias. 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 Los zapatos eran personalizados, con el tacón grabado y en color rosa palo. Gracias. 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 A tan solo 100 metros del convento, la iglesia de San Cristóbal, del siglo XIII y llena de arcos mudéjares. Sobre el templo, en el corazón del casco histórico de Boadilla, observamos cigüeñas en reposo y descanso, eran las primeras en llegar. Después, los familiares y amigos, un centenar de invitados en total, venidos de Perú, Londres, Italia, Alemania y Australia. Aguardaba Rudy, paciente y sonriente. Una de las primeras sorpresas del día consistía en la presencia de dos músicos. iban a tocar sus instrumentos en directo. En cuanto sonaron los primeros acordes del violín y el piano, la novia hizo su espectacular entrada. Iba agarrada del brazo de José María, su padre, y padrino de la boda. Y justo detrás vimos a tres personitas muy bien equipadas. Adriana y Alexandra, primas del novio, custodiaban los anillos y a su paso dejaban un lindo camino de pétalos. Jorge, primo de la novia, portaba las arras que eran muy especiales. Se las regaló a Elena, su abuelo, cuando nació y se han guardado con mucho cariño, esperando que llegase este momento uno que, por tan solo seis meses, no ha podido ver en persona. Pero sí desde el cielo. Por fin la pareja se reencontraba en el altar sobre el cual se alzaba un arreglo floral rosa y morado. Frente a ellos, un sacerdote especial, el padre David Muñoz, amigo de Rudy, desde hace muchos años. Hemos preparado el ejercicio de Elena en la iglesia de la iglesia, tan bonita, en Mazarabé, donde celebrar su matrimonio, en el primer mensaje de hoy. Y vosotros, la gente que se ha acompañado, os habéis visto, guapos, vamos a salir en las bodas del templo guapa y luego a ella, hoy por todo el mundo, es de leuda, en muchos momentos, ella es que por todo el mundo está contento de casarse, de encontrar que no hay muy cuantica vida. Y nosotros hoy estamos contentos. El problema también es que las academias sostienen la vida con las de pedidos. La ceremonia daba comienzo, una ceremonia que, aunque tradicional, estuvo plagada de momentos que despertaron las carcajadas de los invitados. En un momento dado, Elena Buenaposada, la mejor amiga de la novia, su madre, María Antelo, y Laura Bermejo, la mejor amiga del novio, subieron al atril para leer algunos pasajes bíblicos muy propicios para la ocasión. Déjame hacer una pregunta. Llamados para mí y yo para él. Ponme como un sello de tu corazón, como un sello de tu corazón, porque la no nos cuente como la muerte. Él es predobestinada como el infierno. Sus aetas son saetas de fondo. Las grandes aguas se muestran a pagar el mundo y los ríos a la casa. Para la de Dios se muestra la voz. Reparte y muestra a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y actuará la febre con dignidad. Amén. El malvado, al verlo, se invitará. Rechinarán bienes hasta consumirse. La ambición del malvado arrasará. Amén. Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salvos, y unos cánticos inspirados. Todo lo que preparado y obra que hacéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo oración de gracias a Dios Padre, con medio de palabra de Dios. Bueno, estamos aquí a garantizar, para que veáis garantiza vuestra voluntad, con la previa de Juan de Mónica, del ministro de la Iglesia, con una que se ha dado a la primera. Que eso le dice, curiosamente, vuestra palabra global, que el que os gozaba un día, que el santo boquismo, que os apliqueis de hoy, que os da la fruta, con un sacramento marco, para que vos guardéis mundo, y respeto a fidelidad, por eso que, las demás obligaciones de la Iglesia. Por tanto, antes de la Sanctea, os pregunto, sobre vuestra infección. Rudy, ¿venís a contraer matrimonios, sin ser cuacionados, ir voluntariamente? Sí, venimos. ¿Estáis queridos amados, a respetarlos voluntariamente, siguiendo el modo de vida propio, del matrimonio de la Iglesia? Sí, está bien. ¿Estáis dispuestos, a recibir de Dios, responsable, amorosamente a los hijos, de educarlos, según la iglesia? Sí, estamos dispuestos. Vale, pues así pues, he querido traer, ante el mundo, mis vuestras manos, manifestáis amor, que, amor, que, 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 como esposa, y me entrego aquí, y prometo ser, que, 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 ...y la prosperidad, en la salud y en la enfermedad... ...y así amanecer el sol tarde todos los días de mi vida. A decir, un aplauso fuerte. Uno de los instantes más significativos fue, sin lugar a dudas... ...el intercambio de los anillos, símbolo de la alianza... ...entre la pareja, que fue sellada con aquel tradicional gesto... ...ante todos sus familiares y amigos. También entonces, las risas resonaron de improviso. ...con ventas de la bendición de Dios, y símbolo de los bienes... ...vamos a acompañar. Rudy, el fin de esta sala, son ventas de la bendición de Dios... ...y símbolo de los bienes que vamos a acompañar. Muy bien, un aplauso fuerte. Los hermanos de la pareja eran los encargados de las peticiones. Oremos ahora, hermanos, por las necesidades de la Santa Iglesia y de todo el mundo. Y encomendamos especialmente a nuestros hermanos Rudy y Elena... ...que acaban de celebrar con voz por su mano. Por la Santa Iglesia, para que Dios, como será siempre... ...y la esposa fiel de Jesucristo. Oremos al Señor... Le robamos, oye a nosotros. Oremos al Señor... ...y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo... ...y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo... ...y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo... ...y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo... ...y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo... ...y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo... ...y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo... Roquemos al Señor. Pero vamos, por Dios. Ya tiene un inciso ahora que estoy aquí. Y ya lo ha dado la casa por venir. En la hora de mi hermano y tú. Y nada, lo pasamos por el Señor. Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza y en la resurrección. En especial con nuestros abuelos. Para que Cristo los acoja en su reino y los revistan en gloria y en mortalidad. Roquemos al Señor. Por la paz de todo el mundo. Para que cesen las ambiciones y desaparecen las incursillas y amistades. Y brote por todas las partes a la mano y a la mano. Roquemos así. Por las familias que sufren la paz de las enfermedades. Por las que no tienen el mal necesario o bienes de sus padres. Para que el Señor sea el auxilio y su ayuda. Roquemos al Señor. Pero vamos, por Dios. Por nuestra familia y amigos que han venido a compartir con nosotros este día. Roquemos al Señor. Pero vamos, por Dios. Y ahora, Señor, te pedimos también que estos siervos tuyos permanezcan en la fe y amen tus preceptos. Que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres. Y que fortalecidos por el poder del Evangelio manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda. Que sean padres de probada virtud. Que vean ambos los hijos de sus hijos. Y después de una feliz ansiedad, lleguen a la vida de los bien encontrados en el Reino de Cristo. Por Cristo, nuestro Señor. Y ahora, el Señor. ¡Gracias! A todos vosotros que estéis aquí presentes, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor Resultado sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. Finalmente los cuatro padres, testigos de la boda, sellaron con sus rúbricas una boda que había transcurrido sobre ruedas. ¡Gracias! Los recién casados tuvieron oportunidad de saludar a sus invitados nada más finalizar la ceremonia. No sin antes salir al exterior bajo una lluvia de flores rojas. Inmediatamente después todos deseaban felicitar a la feliz pareja y hacerse las primeras fotos de familia, incluido. David Muñoz. ¡Gracias! 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 Y así junto a un amigo orgulloso y feliz nos dirigimos de nuevo al antiguo convento de Boadilla. ¡Gracias! ¡Gracias! La jornada estaba muy bien planificada para que los desplazamientos fueran sencillos y cómodos para todo el mundo. Poco a poco, cada vez más y más invitados se sumaban al cóctel para refrescarse mientras los novios se dejaban fotografiar en los alrededores de un edificio marcadamente histórico como este, que además había logrado mantenerse en pie durante la Guerra Civil. ¡Gracias! 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 Con una Sonia muy emocionada por el inesperado regalo, los invitados continuaron degustando canapés de todos los colores, sabores y estilos. En este espacio al aire libre, reservado expresamente para este previo al banquete, el ambiente era agradable y muy distendido, perfecto para intercambiar algunas palabras con familiares y amigos de la pareja y así conocerlos un poquito mejor. ¡Gracias! 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 Tampoco podía faltar en este día el abuelo de Rudy, Isaac, al que no veía desde hace 15 años. ¡Gracias! 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 Am villano應該 a Facebook o avergüenzándoli Tenía que ver después un poquito, no hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por tercera vez en el día los novios recibieron una gran ovación nada más entrar al salón del convite. Sé que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer. Sabes bien, sin querer. Yo que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser y no sé si estoy bien. Pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Como tú, con tu termo de cruz, iluminaste mi corazón. ¿Quién me da vida eres tú? No hay nadie más, solo tú, que pueda darme la inspiración. Solo escuchando tu voz. Todos estaban pletóricos por acompañarlos en este día tan especial. Si contigo es con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar, quédate una vez más. Porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Los novios habían elegido minuciosamente un completo menú. El entrante consistía en un combinado de manjar blanco, cigala ahumada y huevas. El primer plato lo componía una colorida ensalada de cecina con frutos rojos y cítricos caramelizados. El segundo, un delicioso y fino solomillo de buey con salsa foie y risotto de vino tinto. Y de postre, una tarta árabe de obleas con frutos secos y frutos rojos. Cada detalle de la boda suponía una sorpresa para todos los invitados que reconocieron no sabían absolutamente nada al respecto. Ni siquiera tenían idea de nuestra presencia. La exclusiva fue un extra inesperado que llamó poderosísimamente la atención de los presentes. Y una vez sentados a la mesa, algunos tuvieron la oportunidad de hacer un breve balance más relajados sobre cómo estaba saliendo la boda de Elena y Ruby. ¡Suscríbete al canal! 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 A los abuelos, un marco de fotos, con una imagen de la sesión de preboda y a los hermanos, una tarde juntos, en un Scarf Room. ¡Gracias! Tanto Elena como Rudy coincidieron en que todo se había desarrollado cumpliendo con creces las expectativas de un día que tuvo el sello de la personalidad de cada uno de ellos. Otra de las sorpresas vino en forma de tarta nupcial. No una cualquiera, sino una excepcional obra de Sonia, la madre del novio, aficionada a la repostería, no se podría degustar, sin embargo, hasta la fiesta de después. De esta manera, los invitados se quedaban con las ganas contenidas de probar algo tan delicioso que había sido elaborado con tanto cariño. Y como ya nos habían anunciado, sobre el bizcocho de chocolate fundido recubierto de fondue blanco y adornada con motivos florales, Mickey y Minnie Mouse. Más de ahoguera. Más de ahoguera. Sobre las 6 de la tarde todo estaba saliendo a la perfección y de una manera muy ágil. Los invitados tenían ganas de pasar ya a la sala donde comenzaría el baile y la fiesta que los mantendría allí hasta quien sabía la hora. En los rincones de la discoteca había toda clase de extras para mantener la energía. Perritos calientes, sándwiches, coca de verdura con sobrasada, fresas bañadas con chocolate, brochetas de frutas y la tarta de Sonia por supuesto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El baile de apertura de Elena y Rubí continuó con una pegadiza bachata, Tus Besos, de Juan Luis Guerra, que bailaron junto a sus hermanos y sus respectivas parejas. Y de esta manera tan divertida se iniciaba una tarde inolvidable, al ritmo de músicas muy variadas, marineras peruanas, muñeiras y zumba. Ya cuando el reloj marcaba las 8 de la tarde, los miembros de la exclusiva nos marchamos del convento de Boadilla. Los dejamos a todos en su intimidad y con mucho ritmo. La fiesta dio mucho juego y nosotros hemos conseguido algunas imágenes que lo demuestran. Elena y Rubí, os deseamos todo lo mejor en vuestra nueva aventura juntos. El baile de apertura de Elena y Rubí, os deseamos todo lo mejor en vuestra nueva aventura juntos. ¡Aplausos! Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Muchísima felicidad Y sobre todo comprensión Mucho amor que sé que lo tienen ya O sea que eso ya se nota Pero felicidad, felicidad y unión Eso es todo, sí Eres tú, no hay nadie más Solo tú, que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz Si contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Y solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Que ya quiero sobrinos Y que vivan y que vivan su amor siempre Lo que les dije Lo importante es cuidar lo que tienen Vale, que es precioso chicos La verdad Mi mejor bendición es Que vivan los novios Pues yo les deseo lo mejor Para esta nueva etapa Y sinceramente Que me siento muy orgulloso De mi hermano Para mí ha sido desde pequeño Un ejemplo para mí Elena es una persona espectacular La verdad que me ha quedado súper bien Desde un principio Y espero que siempre sigan juntos Que realmente Que vivan el amor Que ya tenemos ganas De tener un sobrinito A ver si Para poder cargarlo Y que vivan los novios Y que dure todo para siempre la vida Que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños Quiero ser Y no sé Si estoy bien Pero sé Que te amo Solo quiero devolver un poco De lo que me has dado Tú Tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Yo soy Solo escuchando tu voz Sólo escuchando tu voz Solo escuchando tu voz Contigo es con quien puedo caminar También con quien me gusta despertar Quédate una vez más Porque sé que te amo Y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado Como tú, con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Quédeme la vida, eres tú No hay nadie más, solo tú Que puedo darme la inspiración Solo escuchando un voz que regresa a mi cuerpo La fuerza de amar como me has enseñado Solo tú Con tu ternura y tu luz Iluminaste mi corazón Quédeme la vida, eres tú No hay nadie más, solo tú Que pueda darme la inspiración Solo escuchando tu voz